Para el amigo Tomás, tengo mucho cariño ahí Vamos a cantarle a todo el mundo A todo el país Gracias por tanto aguante Para querido amigo Tomás Para el país Desde América, desde Pasión Al amigo Ignacio Pizzería mi vieja, le mando un cariño grande Se portó bien ahí Ahí está El Teresel No es ningún amigo Al que anoche y día manda mil mensajes No me quedo solo Tengo compañía si te vas De viaje Y haces mal Si confías en mí Enterte Me aburrió tu boca Ya no me provocas Si te quedé en serio Y cuando te dije que podía ser malo Iba muy en serio Hoy con otra Me río de ti Tú me obligaste A intentar un universo De mentiras A descanso Camila Por las espiradas Y en su cama Me he comprado Cada error Tú me obligaste Tus traiciones Me empujaron En tus brazos Me hiciste abrazos Que no te extrañe Que no te extrañe Si disfruto Las aventuras No eran para tanto Hoy tus celos Hoy tus celos Que no te extrañen Que no te extrañen Que no te extrañen Si disfruto Tu dolor Un beso No te extrañe No te extrañen OCR Sangú Amén De mentiras